Música Durante la mañana de este jueves 13 de febrero, el alcalde Jaime González Ramírez asistió a la Subsecretaría de Obras Públicas en Rancagua para estar presentes en una reunión informativa de inicio del proyecto Carretera de la Fruta, instancia a la que también asistieron los alcaldes y representantes de las comunas de Mayoa, Peumo, Las Cabras y Pichidegua, además del Ceremi de Obras Públicas de la región de O'Higgins, Moisés Sarabia, personal de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y de la empresa Sacir Concesiones, quienes adjudicaron la concesión de dicha ruta. Esta es una obra esperada por muchos años y de una importancia enorme, y eso afortunadamente nuevamente ya iniciamos el proceso, ya se hizo cargo la empresa concesionaria de la ruta. En la oportunidad, los asistentes conocieron a la empresa que llevará a cabo esta gran obra, la que se encuentra en etapa de estudios correspondientes antes de comenzar con los trabajos de ejecución, los que deberían finalizar durante el año 2026. En primer lugar agradecer la invitación del Ceremi de Obras Públicas, don Moisés Sarabia, a esta reunión con la concesionaria que se hace cargo de la construcción de la carretera de la fruta, manifestando para San Vicente especialmente que se ratifica el trazado que se trabajó con la comunidad en todos los sectores, desde Requegua hasta Tunca, cruzando San Vicente, y que para nosotros es muy importante, porque es el que tiene menos impacto en las comunidades. Y para mí, digamos, que ya se esté en un pie de inicio de este proceso, es muy importante porque la carretera de la fruta es un peligro permanente para toda la gente que circula y cruza San Vicente, y esto, si bien es un proceso de años, el hecho que se inicie para nosotros es un avance muy importante. Así que yo agradecer todas las gestiones que se han hecho durante el gobierno anterior, durante el actual gobierno, y esperando que la empresa, con la supervisión del Ministerio de Obras Públicas, haga este proyecto de tanta importancia para nuestra comuna y, por supuesto, para la región. San Vicente crece. San Vicente crece.